Saludos a todos, bienvenidos a Freak Show Nequal habla en esta nueva edición de Saint Seiya sin mitos que hemos estado tratando las bases en sus primeras dos. Más hoy traigo una revelación que desde siempre se ha dicho, hay 88 armaduras, nunca se ha renegado de esto, es hasta ahora uno de los temas que casi no tienen discusión, 12 de oro, 24 de plata, 48 de bronce, las armaduras de material desconocido que también es algo de lo que se llega a hablar, el gran misterio de Saint Seiya, pero entra dentro de esto, nunca ha tenido choque, siguen siendo 88 armaduras de Atena, eso hasta hoy. Adéntrense, en este video gloriosos y gloriosas guerreras a conocer todo sobre la armadura número 89 de Atena, puede que algunos ya se vayan encaminando al tema, otros no, pero vamos por partes. Y una muy directa es, no me estoy refiriendo a la armadura de Ophioko y hay razones de peso para asumir que esa armadura no interfiere con la idea, Ophioko ha sido un misterio desde su aparición. Gracias a la introducción de Next Dimension sabemos que las armaduras de Shon, Seiya y compañía no permanecen todo el tiempo como divinas, sino que responden al cosmos del usuario, entonces... Eso, junto con el paralelismo de Asclepius y Shaina, dejan bien abierta la puerta de que Ophioko bien puede ser una armadura divina. Aunque eso es teoría, fundamentada a través de la primera aparición del concepto Ophioko que fue en el juego de Saint Seiya para Playstation 2 de Sanctuary. Hablando de eso, hasta he llegado a creer que en el siglo XX esa es la trama que van a tomar y que Kurumada la va a... a calcar con ligeros diseños estéticos, o sea, su armadura y ya. Aunque reitero, eso es teoría. Ignorando un tanto eso, sí ha quedado desde el manga que Ophioko no interfiere con el número. Pero hay un lugar, un caótico lugar llamado Episodier Requiem donde se vio este factor. Ya es conocido el hecho de que en ese manga los santos han desaparecido y Seiya permanece por un factor muy inusual. El joven, como no se ve en muchos mangas, ha luchado solo contra dioses, cíclopes y cosas adversas completamente solo. Hasta que los santos de oro de distintos tiempos y dimensiones hacen un último esfuerzo para apoyarle. Cada uno consigue enviar una pieza de su armadura creando una imagen híbrida, una cosa singular de idea jamás antes vista. En el correspondiente al capítulo 26, en tomo de Requiem 27, se ve esta imagen. La llamada, debido al capítulo, armadura de sinapsis o sinapsis clock. Esta. Tienen también muchos misterios, así como Ophioko. Para investigar sobre su nombre encontramos esto. Sinapsis es un proceso a veces eléctrico, a veces químico, por el cual una neurona se comunica con otra célula. Sea neurona u otro elemento para establecer una unión. Por tanto, el nombre es muy descriptivo de lo que está pasando con la naturaleza de su existencia. Aunque al principio, sinapsis sí que es una chocante. Al observarla y descifrar la unión junto con la estructura de las armaduras de pieza de G y sobre todo de Assassin. Se puede ver por fin, eso sí con mucha atención, su distribución de piezas. Esta armadura está conformada por las botas y muslos de Libra, las pantorrillas de Acuario, antebrazos de Capricornio, bíceps de Cáncer, protección de la cintura de Scorpio, cinturón de Virgo, pecho de Pisces, protección del cuello de Géminis, hombros de Tauro, cuernos de Aries, casco de Leo, alas de Sagitario. Por último, la flecha. Y presuntamente el arco, aunque nunca salió la imagen del arco. Estas de alguna manera consiguieron que encajaran para lograr esto. A la flecha no hay una apariencia de objeto de esta armadura. Como en aquel entonces, en que Ayoro se ayudó a hacerla por primera vez. Esta armadura hace diferencia de que tiene un cosmos remanente de los Santos de Oro, quienes alientan su espíritu y lo defienden con una barrera formada con las técnicas de los doce Santos de Oro. Suena impresionante, pero en realidad hasta ahí normal. Puesto que no habiendo armaduras en el mundo, este parece más... Un ensamble de lo que quedó, el último intento, la última armadura. Y ahora sé y ya sostiene a la humanidad con este poder. A la vez Siki defiende a las reencarnadas a Orin. Pero esto es mucha información en realidad, información que no conecta tanto. Eso no es lo importante, sino lo revelado en los nuevos capítulos del Requiem. Como es natural en una saga así. En un mundo caótico así con tantas introducciones, todo te lleva a la lógica de pensar que las armaduras volverán, lo que supondría la eventual desmantelación de la armadura del Sinapsis para devolver el orden natural del santuario de las armaduras y de todos estos cosmos inquietos. Sin embargo, las armaduras en realidad que no vuelven, no van a volver. Requiem mostró que no es su intención. En su trama vimos un factor inesperado. Las armaduras negras. Estos objetos de Santos renegados que nunca habían tenido gran relevancia hasta estos días finalmente se nos explica qué es una armadura negra. Requiem ha revelado, estas tienen este color porque no son armaduras negras, sino más bien armaduras muertas. Justo como dijo Mu, armaduras que ya han perdido su poder y vitalidad justificando en anteriores ocasiones lo poco resistentes que son. Dando cabida a que... El santuario recupera a sus santos con las armaduras negras. Copias. Reemplazos. El secreto del santuario es en Requiem S. Siempre ha tenido repuestos de las 88 armaduras por si una crisis semejante llegara a pasar. El detalle es que con 88 armaduras de reemplazo ya no requiere de desarmarse la armadura híbrida de Seiya, convirtiéndola ahora en la armadura número 89 de la Orden de Atena, lo que es inquietante pero tiene sentido. Desde hace un tiempo he notado algo en el manga de Okada. Ya no le dicen a Seiya Santo de Pegaso, poco a poco fueron estableciendo, según los Katakana y Kanji, como Saint Seiya, él se presenta como el Santo Seiya. Se denomina y le denominan así. Ahora Seiya ha quedado como un santo sin rango, como un santo especial más allá de lo imaginado, a través de la unificación de los santos, de su propio poder. De que por lo visto, en Requiem Seiya es el único humano con Dunamis propio, esto lo convierte al santo más poderoso y quizá la armadura más poderosa. Contiene todo el brillo y conocimiento de los Dose Santos, resulta como aquel chico de los cambas, pero en otro sentido. Sé que en realidad la tema de episodio G es muy compleja, que en realidad ni siquiera conocemos todas las armaduras de Atena, ni canónico ni ni spin-offs. Pero basándonos en esta argumentación, el hecho de 88 armaduras se convierte en esta ocasión en un número irrelevante, pues ahora la armadura de Sinapsis se volvió la armadura dorada número 14 vista en la historia. Personalmente, encuentro que es una gran idea la armadura sin rango, la armadura sobre las demás o una armadura especial que sea dotada para el Santo Seiya, como tanta referencia se o cada, y que tal vez, como siempre he dicho, que los santos de la esperanza terminarán con el mito, que ya no habrá más guerras santas futuras después, que se rompa el mito de Pegaso y que así como se vio en Omega, haya un joven Pegaso nuevo al que instruya este ahora sella de Sinapsis. Eso sí tengo que decir, la armadura se ve espectacular, pero al sí no usualmente por el diseño de Okada, por su forma de dibujar las armaduras, de reconceptualizarlas, y sus tantas piezas conectoras o extras que la hacen ver tan aparatosa, porque en un diseño clásico, mírenla, chequen cómo está esta situación y la verdad no es la gran cosa. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la armadura Sinapsis, ¿realmente es tan épica o solo es el rompecabezas del milenio? Anotación antes de irme, pueden disfrutar toda la trilogía aquí en el Santuario Definitivo Freak Show, episodio de G, Assassin y Requiem sin reservas. No se olviden de dejar el poderoso like, un super gracias cósmicos, para cimentar el Santuario y su crecimiento, pero sobre todo, guerrero, detente ahí, tienes tu misión compartir este y todos los videos de este Santuario para darle y llenarle de la gran energía que manejamos aquí. Por hoy solo queda decir, se llena. ¡Gracias!